muy buenos días muchas gracias por visitar mi canal quiero desear muy feliz año esperemos que este año sea bueno para todos y quiero saludar antes de empezar el vídeo a todos mis seguidores que me mandan mensajes felicitaciones y me apoyan para seguir haciendo esto que es para ustedes bueno el día de hoy quiero compartirle un sistema que no digo que invente pero bueno por lo menos se me ocurrió para poder para poder fijar algo pesado a una placa de durlock también llamado g-rock en otros países o yeso es un material el yeso en sí es material en un land entonces cuando uno pone algo muy pesado se puede caer peligroso un ventilador de techo quizás tiene movimiento y se empieza a agrandar la fijación y se cae hoy en día por lo menos en argentina no hay muchos métodos de desigación a durlock pero bueno yo iré uno que le voy a mostrar ahora cómo funciona y es algo muy barato para hacer primero nos voy a mostrar lo que generalmente se usa este tipo de de taco que uno tiene que hacer una persona tiene que hacer una perforación o se puede usar esto como una mecha yo generalmente hago una perforación el primero y después le paso luego de mostrar cómo se usa y después se ponen sus tornillos para fijar lo que quieran colgar no esto generalmente usa para pared para techo no recomendable pero bueno si es algo muy liviano como quizás una luz de emergencia o un cartelito soporta muy bien después hay uno otros tacos que yo le ponía en fotito que no tengo estos tacos se llaman o con los conozco yo como taco mariposa que bueno se expanden uno coloca es un agujero lo coloca se expande y también tiene una buena fijación va a ser muy similar a esto pero eso es plástico y traficación que es esta que no tengo acá porque son un poquito costosos se llaman ganchos de fijación tipo t estos ganchos son muy seguros lo malo que tiene es que no se pueden reutilizar una vez que se colocan se digamos si se quiere poner otra cosa básicamente se pierden salvo que uno tenga la facilidad de de sacar lo que es mejor de sostenerlo por una manera así que es un poco gustoso si acá en argentina por lo menos es difícil de conseguir y no son baratos así que bueno soy de estos que ya le demostrar como lo hago es muy sencillo es una planchuela de hierro que no es tan cruesa no es algo tan gruesa pero tampoco es una chapita es una planchuela esto me parece que es de 3 16 y no medio de ancho de 4 milímetros y de eso serán unos vamos a medir con este por ejemplo es una medida no tiene unos 16 también hay otra por ejemplo esta planchulita no tengo ahí para hacer simplemente lo que es él hizo una una rosca en este caso es 3 16 y una perforación al costado en una roja ya le voy a mostrar para qué se usa también se puede hacer de otra medida por supuesto no todo de acuerdo a la ancho de la planchuela que nos permita está por ejemplo es de un cuarto puede ser métrico puede ser lo que tengan yo use esto porque es lo más práctico también con otra preparación que ya voy a mostrar cómo se usa si acompáñenme primero hacer esto como lo hice y explico cómo se usa y para hacer esto voy a mostrar no cómo se hace sino lo que se hace si se corta un trozo de planchuela en este caso mire un poquito comparada que mostré van a ver la diferencia un poquito más finito y un espesor más grueso pero no importa no lo que yo tenía con un punto le vamos a hacer un punto centrado un poquito hacia abajo y otro punto más hacia afuera sí luego eso hacemos una perforación en el punto centrado le vamos a poner la rosca que nosotros queramos en este caso como bien dije ser macho 316 si suma yo tengo preparado acá esto porque lo uso para con esta marca hacemos la perforación va a quedar ellos no lo hice si quieren ver cómo se hace un roscado yo acá dejo un enlace explico cómo hacerlo bueno ya hice ya hice las perforaciones hice roscado en el centro a veces en el centro el grande es la roca 316 puede ser las que ustedes quieran ningún problema y lo otro es una perforación no tiene nada es un agujerito nada más y ahora para qué es esto la rosca si bien es para poner colocar el tornillo y sujetar lo que ustedes quieran sujetar pues en tornillo pues una perilla roscada por supuesto lo que ustedes quieran y el objeto chiquito es una es un es para sujetar lo decisión cabe a pasar un cabecito por ejemplo este cable es un cable eléctrico y infinito pues una tanza lo que tengas mi propio objeto de esta manera yo hice un nudo para que no se salga esto va a separar para instalarlo si el método que se va a usar para instalarlo para demostrar cómo cómo se está así bueno acá tengo una placa de durlo o yeso y rock también como quieran llamarlo voy a probar primero el sistema el que demostré recién es muy sencillo yo lo que hago se puede hacer un agujerito con una mecha o yo uso un destornillador el mismo que voy a usar porque esto tiene acá una cruz que es para meter el destornillador e instalarlo si entonces yo como hago no yo hago un agujero porque es por la practicidad nada más el tornillo no le va a pasar nada se van a suceder un poco pero no le va a pasar nada se puede usar con una mecha ningún problema sería más lindo pero al fin y al cabo lo que para que va a ser importa lo enroscamos lo enroscamos se tiene una especie de tirabuzón entonces se van enroscando en el yeso hasta que haga el tope el otro lado como quiera así queda al otro lado no acá y ahora si ustedes colocan lo que iban a colocarlo en este caso por ejemplo voy a poner esta abrazadera esta grampa pero ustedes pueden poner lo que ustedes quieran y esto queda queda bastante seguro pero en este momento es una placa de atimo derecha pero suponte que esto esté en el techo en este hecho esto si hace fuerza se mueve es medio peligroso si es algo un lado liviano como dije esto soporta muy bien otro lado también muestro cómo queda realmente a veces a veces si el tornillo es muy largo se llega a romper esta espada pero no le pasa nada bueno ahora vamos a poner el otro método vamos a sacar este generalmente cuando uno saca sale todo completo esa es una especie de desventaja que tiene pero bueno importa ahora no me importa bueno vamos a colocar el sistema patentado producciones temáticas que tenemos que hacer dos medidas de acuerdo a lo que vamos a colgar es decir yo con este está bien el largo son más o menos 4 centímetros 5 más o menos no 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 tienes muy largo tampoco muy corto el largo lo que hace es que tenga una una digamos que las fuerzas se distribuya en toda la superficie entonces va a ser mucho más difícil que se rompa si se rompe se tendrá que romper todo el perímetro si por eso si somos es muy cortito no sirve pero tampoco muy largo el problema es que se puede poner pero tenga el tema que tengamos espacio en las partes de atrás porque a veces no hay espacio a veces tenemos un espacio de un de una solera de 35 milímetros entonces imagínese si tengo pongo algo largo no voy a poder hacer lo que tengo que hacer entonces qué hago tengo que agujería la cama ya tengo qué hago por ejemplo si pongo este es más o menos donde voy a poner la ficación lo marco si quiere si no quiero no lo marco bueno no lo marcamos yo lo marco más o menos para saber así ustedes pueden apreciar más o menos yo voy a usar una mecha pero ustedes pueden usar un sarrochito así se puede agrandar un poquito agrandar como estos yesos se agranda de seguida y hacer ahí está por eso los cuartos lanchos que van a usar es lo que van a poner yo necesito este ahí pasa si fuera este va a quedar un agujero más chiquito quizás se le puede ver un poquito la perforación pero bueno con un poquito de yeso se arregla y si no se ve bueno mejor no va a pasar nada ¿qué hacemos ahora? como dije vamos a achicar el zoom un cablecito le hacemos un nudo ¿sí? un nudo puede ser un otra cosa uso cable pero puede ser ahí está bueno lo enhebramos por el agujero con esta rosca ¿sí? estamos a cortar un poquito el nudo para no molesten ahí lo tenemos ahora veamos por qué hice esto voy a hacer un tunas si ustedes parecían un poquito más miren lo que voy a hacer lo voy pasando acá lo paso por acá lo paso lo paso hasta que caiga listo si yo no tuviera el cable lo que va a pasar es que se me va a pagar la pieza para el otro lado entonces ¿dónde va a estar? a ningún lado no sé entonces ¿qué hago ahora? como se acuerdan que yo hice la perforación ahí está cerca de la rosca es para poder llegar a centrar y colocar lo que voy a colocar entonces ¿qué hago? más o menos lo voy buscando lo voy buscando hasta poder encontrar la rosca ahí se puede ver un poquito entonces ahí ahí nomás una vez que enroscó una vueltita ¿bien? ah, esta es la otra medida es la de un cuarto bueno, no importa entonces por ejemplo bueno, vamos a poner voy a poner de nuevo la grampa perdón que no bueno, vamos a disculpen el zoom bueno, ¿qué hago entonces ahora? como yo tengo esto acá entonces yo ya ahí ahí se puede apreciar lo voy enroscando y el cable va a ser para tenerlo tenerlo y que no se me escape ahí ya enroscó ¿sí? acá se puede poner una arandela antes si quieres no hay problema esto es un modo de prueba ¿sí? ah, sí queda del otro lado ¿sí? así queda del otro lado entonces miren la base de superficie que ahí tiene va a ser bien difícil que se caiga entonces vamos a volver acá entonces apretamos apretamos ¿no? para sostener esto este cablecito que sobra lo pueden cortar o si quieren lo pueden ¿no? ahí digamos ya estaríamos está con una llavecita ¿sí? porque ya la placa se va ahí está la planta ahí está ahí ya quedó también si quieren si a ustedes no les molesta por ejemplo ahí está ahí quedó bien quedó bien firme y quedó fuerte si ustedes quieren este cable lo pueden enrollar acá y ya y en caso que mañana lo quieran sacar para algo repito estos pueden poner lo que ustedes quieran ¿no? pueden poner una varilla roscada o lo que sea ¿sí? o si bien no quieren dejarlo antes de que se vea lo cortan y ya está y ya no tiene más nada ¿sí? y ahí pueden sujetar un ventilador de techo pueden sujetar algo un... yo por ejemplo este sistema lo usé para colocar una una pantalla para proyector la pantalla para proyectores la que coloqué era con motor entonces era un poquito pesada entonces coloqué esto en el yeso y quedó buenísimo y no tuve que hacer obra grande porque si no habría que poner un refuerzo dentro del yeso pero ya hay que romper y y es más complicado así que que bueno espero que que le haya gustado voy a mostrar acá de nuevo espero que le haya gustado lo que hice y lo que estoy compartiendo porque a veces no hay estas cosas y nadie sabe así que bueno muchas gracias por seguirme y hasta la próxima y